Lo que inició como una amenaza se ha convertido en una guerra comercial entre dos grandes potencias mundiales. Como represalia a China y Estados Unidos, se han impuesto mutuamente aranceles en sus importaciones que van del 12 al 25% en más de 120 productos estadounidenses, entre ellos el acero, aluminio, vehículos, productos químicos, bienes agrícolas, entre otros. Es difícil poder separar lo político de lo económico, porque indudablemente Estados Unidos acusa a China de competencia desleal, acusa a China de que adquiere tecnología por medios ilegales, de que hurta propiedades intelectuales, y sobre todo que le ponen aranceles a los productos norteamericanos. Especialistas nicaragüenses expresan que estas medidas retóricas de parte de Estados Unidos con China tiene un trasfondo político y económico que es evitar que siga creciendo el déficit comercial que mantiene esta nación con el continente asiático. Estados Unidos tiene un déficit de 500 mil millones de dólares y le achaca de que de esos 500 mil millones de dólares, 300 mil millones de dólares son propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo han respondido? Estados Unidos le impuso un nivel arancelario más o menos de 50 mil millones de dólares a 1.300 productos chinos. Y China respondió imponiendo 106, incluyendo, digamos, los automóviles de los Estados Unidos. Entonces, lo que ha establecido el presidente Trump y el jefe de la Reserva Federal es que prácticamente se tienen que tomar algunas medidas para buscar cómo disminuir ese déficit comercial que tiene Estados Unidos desde hace varios periodos. Estados Unidos dio inicio a esta guerra al demandar a China ante la Organización Mundial del Comercio al asegurar que esa potencia roba la propiedad intelectual de varios productos y servicios que son innovaciones propiamente de Estados Unidos y que China ha venido por años copiándolos y adaptándolos a su conveniencia. Bueno, hay varios productos. Uno de ellos son los productos automovilísticos, ¿verdad? Otro de ellos son los productos de medios de comunicación, lo que son televisores, lo que es también en este caso producto reciclado, ¿verdad? Y un sinnúmero de otros bienes y servicios. Es decir, estamos hablando de que constituye el desafío de Estados Unidos para recuperar su capacidad tecnológica y evidentemente la China responde diciéndole que es el mayor retenedor o depositario de su moneda verde, el dólar, y que en un momento China podría no solamente aplicar sanciones comerciales sino entrar en el campo financiero y que podría perfectamente pedir todas sus reservas en dólares que se transformen a euros u otra moneda y evidentemente esto crearía un crack en la moneda norteamericana. Pero ¿cómo esta confrontación nos llegaría a afectar económica y financieramente a países subdesarrollados como Nicaragua? Según el analista político Roger Guevara Mena, el impacto sería mínimo, no así en naciones en proceso de desarrollo. Evidentemente que América Latina no está dentro del juego de los elefantes, porque en este pleito de elefantes seguro que los afectados también son los países que no representan este conflicto. Sin embargo, eso iría para los países de economías un poco más desarrolladas como México, como la Argentina, como Chile, como Colombia, como Brasil, que son países grandes y que compiten en el mercado mundial, pero no países tan pequeños y tan vulnerables como nosotros que evidentemente dependemos de la tecnología norteamericana, del capital norteamericano y sobre todo en los aspectos políticos y sociales, estamos sujetos a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales que forman parte del acuerdo de Naciones Unidas. Recordemos que en el caso de China se ha convertido en la principal industria a nivel mundial que está proporcionando materia prima e insumo y Estados Unidos para América Latina representa el principal inversor. Entonces, cuando se da, digamos, una guerra a estos niveles, por lo general va a haber, digamos, una contracción de la demanda de productos, de la oferta y de la parte de la inversión y de manera indirecta van a salir afectados los países en vías de desarrollo. Debido al peso económico y comercial que tiene Estados Unidos en el mundo, es poco probable que esta guerra pueda perderla, a menos que el fallo que emita la Organización del Comercio favorezca a China. Jimmy Romero, Vox TV.